Ay después de tanto planearlo, mi plan de marcha yo pondré Soy el ladrón malvado, por tu corazón robaré Esta canción se llama Ladrón Malvado, es un tema de mi autoría Mi primer producto musical como cantante junto con mi agrupación Dani Moreno y La3 y bueno lo estamos promocionando por todo Colombia Y esta vez el turno es para Valledupar Siempre reina, será el tesoro más lindo Y sé que lo tendré conmigo, ¿por qué? Bueno esta canción se la hago a una chica del colegio que me encantaba muchísimo Como a los 14, 15 añitos buscando hacer un detalle original Y por supuesto llamar su atención Entonces ahí es donde decido hacerle una canción Ya que nadie más se la iba a hacer O si se la hacían obviamente iba a ser totalmente diferente a la mía Entonces allí nace Ladrón Malvado Porque como no pude quitarle su corazón a las buenas Tocó robárselo con canciones Soy no funcional, plan A, funcional, plan B Soy el ladrón malvado y me lo robaré No lo puedes esconder, soy un profesional Y donde quiera que esté me lo iré a robar Me lo iré a robar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!